...los cordones frutiortícolas de las mismas ciudades, alrededor de las mismas ciudades están sufriendo todos el mismo problema económicamente estamos en un momento muy ajustado, muy complicado como te decía tenemos en Entre Ríos, ya empezaron las manifestaciones en Córdoba, hoy por ejemplo en Córdoba se unió Sinzacate y Villa María en una intercesión de ruta, hoy están manifestando en Entre Ríos en este momento se está realizando una en el túnel subfluvial nosotros el día viernes estuvimos reunidos en Carfé donde analizamos y estuvimos viendo las medidas que se van a tomar o sea que estamos en alerta para la movilización y estamos consensuando con la mesa de enlace a nivel provincial el día jueves se van a decidir las formas y los días en los que se van a empezar a anunciar y a dar a conocer los detalles de todo este proyecto de todo lo que se viene los reclamos son específicamente por ejemplo en qué hablamos, uno dice el campo y por ahí siempre se piensa que es no sé, el sector de los granos o la lechería pero como usted mencionaba estamos hablando de las economías regionales que hay una situación que viene desde unos cuantos meses digo, esto no es de ahora, se viene arrastrando viene arrastrando diríamos de hace unos cuantos años porque en el 2008 cuando se inició el conflicto del campo por la 125 decíamos y manteníamos de que la situación como se venía pintando por decirlo de alguna manera, iba a desembocar en esto y bueno, creo que no nos equivocamos hoy por hoy, todas las que son las producciones agropecuarias en general dejaron de ser rentables las de grano creo que son las más complicadas después le continúa la parte carnea y por último el sector lácteo que por lo que tenemos entendido en los próximos meses va a haber una disminución en el valor de la leche se habla de que va a bajar entre 30 y 40 centavos pero es por una cuestión de ofertas y demanda o sea, a nivel mundial bajó el precio de la leche en polvo y al no tener mercados para poder exportar la gran cantidad de leche va a quedar dentro o sea, va a ser mercado interno por lo tanto va a ser mayor la oferta que la demanda por eso es que tiende a disminuir, va a bajar el precio como en un artículo que salió va a ser la tormenta perfecta porque ya que venimos mal con la situación económica que toma o sea, por las medidas que toma económicamente el gobierno nacional sumado a la caída de precios internacionales hace de que toda nuestra economía se torne inviable yo te podía decir que por ejemplo hicimos y estuvimos analizando costos y números para hacer un maíz de primera que se va a sembrar en septiembre próximo se calcula que en un campo arrendado lo voy a leer para no equivocarme se calcula que en un campo arrendado se va a necesitar un promedio de ciento el promedio, perdón, el promedio hoy por hoy de nuestra zona es de 85 quintales de 85 quintales y se va a necesitar un promedio de 105 quintales para poder salir derechos como se dice lo que es el rinde es indiferencia o sea, 105 quintales en campo alquilado mientras que en un campo propio va a estar en el orden de los 70 quintales quiere decir que con un valor con un rinde promedio de los últimos 10 años que es de 85 quintales un productor en campo alquilado va a perder a razón de 1100 pesos por cada hectárea en ese mismo sentido tenemos ejemplos sobre trigo y sobre soja el trigo es uno de los más complicados y la soja en este momento es uno de los que menos pierde pero todas las situaciones son complejas queríamos hacer y remarcar en el caso de Mendoza estuvimos ayer en contacto y la gente que produce aceitunas hoy por hoy la mano de obra le sale es más cara que lo que está valiendo la aceituna entonces están buscando gente que vaya a retirar los frutos que los lleve como sucedió hace un tiempo atrás en Entre Ríos que dejaban los cítricos en la ruta al costado de la ruta porque no valía no era competente o sea, era antieconómico retirarlos eso es mucho Gracias.